En un giro devastador del destino, el Athletic Club ve su sueño desmoronarse en Mestalla. Después de 14 encuentros invicto, la tragedia golpea justo en el momento en que se preparan para jugar la vida frente al temible Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey. Con el corazón encogido, el Athletic de Bilbao, recién salido de la euforia de clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey, se enfrenta a un desafío imprevisto en la Liga Española. Su ascenso en la tabla ahora está en peligro tras caer 1-0 ante el Valencia. El golpe fue brutal. Hugo Duro, con un cabezazo imparable, llevó al Valencia a la victoria en el minuto 60. Un dolor inesperado que corta la racha invicta de 14 partidos del Athletic. Un equipo que, hasta entonces, parecía imparable. El sueño de mantenerse invicto se desvaneció en Mestalla. A pesar de los esfuerzos del Athletic y una oportunidad clara de Unai Gómez, la fortaleza del arquero rival, Giorgi Mamardasvili, mantuvo el arco a cero. Ahora, con 41 puntos, el Athletic se encuentra al borde, con el Barcelona acechando. ¿Podrán recuperarse de esta tragedia y resurgir ante su próximo desafío? La épica confrontación en la Copa del Rey decidirá su destino. La gloria se desvanece, pero la historia aún no ha llegado a su fin. ¿Cómo se recuperará el Athletic de este golpe devastador? No se pierdan el próximo capítulo de esta intensa travesía en nuestro canal. Suscríbete para no perderte ni un solo momento.